Una frase que usó el apóstol Pablo en una carta a los filipenses, por lo que le voy a rogar que vayan a Filipenses capítulo 2 en sus Biblias. Y él les habló de ocuparse en su salvación. Les habló de ocuparse en su salvación. En el capítulo 2 de la carta a los filipenses, a partir del versículo 12, le voy a dar un momentito a los que están buscando. A partir del verso 12, en el capítulo 2, esto es lo que le dice el apóstol. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Padre, yo te pido que tú nos bendigas con tu palabra. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones. La deseamos, te deseamos. Queremos tu propósito, queremos tu luz. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que entendamos esto. El apóstol, luego de resaltar al principio de ese capítulo, cómo Dios lo entregó prácticamente todo por nosotros, para salvarnos. Cómo Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Se dejó su deidad y vino a vivir entre nosotros como hombre. Y como hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice ahí en Filipenses capítulo 2. Y en todo eso lo hizo por dos cosas. Número uno, por la voluntad del Padre. Número dos, por ti y por mí. Porque él no necesitaba eso. Pero tú y yo sí lo necesitábamos. Entonces él está animando a los filipenses tienen que humillarse de tal manera que sean capaces de entregarse los unos por los otros. Que amarse de tal manera que como Jesucristo amó a un mundo que no le amaba a él, nosotros también amemos a los demás de manera tal que nos entreguemos y demos de nosotros por otros. Ahora bien, esto no es simplemente una cosa, una misión como de la oficina de inteligencia del gobierno donde a ti te contratan para hacer un servicio e independientemente de tu calidad espiritual tú vas a hacer eso porque estás entrenado por el Navy, por las fuerzas armadas, por lo que sea. No, no. Realmente, cuando venimos a Dios, cuando nuestras vidas despiertan a la realidad de Dios que el mundo se está perdiendo, hay un impacto de manera tal que tenemos que repetir las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 cuando él dijo si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Hay una vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que antes de entrar en el detalle de qué es eso de llevar a cabo su salvación, qué es eso para nosotros, vamos a empezar como comienza el texto allí, aclarando una frase que el apóstol menciona y esa frase es como el plasma de la vida en cierta forma en el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué quiero decir con el plasma de la vida? Ustedes saben que el cuerpo tiene sangre, ¿verdad? Pero el sangre es esencialmente ese plasma y dentro de ese plasma estaban los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y todas las cosas, ¿verdad? Esas cosas caminan dentro de esa base, de ese marco, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que ya que su luz nos ha llegado, ¿cuál es la vida que tenemos que vivir? Y esa vida tiene un fundamento que el apóstol señala de entrada en ese versículo 12 cuando él dice como han obedecido siempre. Como han obedecido siempre. ¿Por qué Pablo hace esta referencia como base para lo que va a decir? ¿Qué es en realidad lo que implica esta frase? Esta frase, mis queridos hermanos, nos muestra que de manera esencial nuestra relación con Dios es una relación de obediencia. Por eso Pablo la trae a colación para establecer los cimientos de lo que vamos a construir. El hombre se separó de Dios ¿cuándo qué? dejó de obedecer. Para el hombre retornar a su relación con Dios tiene que volver a hacer un pacto de obediencia a Dios. Es algo que determina los fundamentos del reino de Dios para cualquier persona y es una cosa tan obvia, es una cosa tan relevante, es una cosa tan determinante que fíjense cómo habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Ustedes recuerdan que hubo alguien que le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante. ¿Recuerdan eso? La respuesta fue ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? El amor a Dios, esa relación con Dios fundamentada por el amor es lo primero. Pero nosotros pecamos muchas veces en que podemos decir la frase pero no sabemos caminarla. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo yo sé que hoy yo amé a Dios? Bueno, el Señor Jesucristo nos lo dice de una manera más práctica y más sencilla en Juan 14.21 cuando dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Está como más aterrizadito en la tierra. Yo no puedo decir que amo a Dios porque me siento tan romántico y tan apasionado. Eso es bueno. Eso no es pecado. Al contrario, Dios quiere que tengamos una relación romántica con Él. Pero la esencia de la vida amando a Dios no es el asunto del humor romántico. Jesús dice ¿Quién me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El mismo apóstol Juan lo repite en una de sus cartas diciendo el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Es como nosotros los hijos que les fallamos a nuestros padres muchas veces y decimos que amamos a nuestra madre pero cuando ella dice levántate a tal hora haz tal tarea o tal diligencia gruñimos como si fuéramos leones feroces. ¿Verdad que sí? Hay que hay que llegar al nivel práctico y es una cosa tan práctica y tan real que el Señor Jesucristo se le quejó a mucha gente porque ellos venían donde Él y le decían maestro bueno oh tú sí sabes y esto para acá y esto para allá pero a la hora de seguirlo como discípulos fieles fallaban y Jesús les dijo ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les dijo? el asunto no es una etiqueta el asunto no es un letrero que pongamos en la puerta de la iglesia el asunto no es que vengamos a la iglesia aunque todo eso Dios lo establece de una manera o de otra pero el asunto es como dijo Jesús en Juan capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterno ¿cuánto estamos oyendo a nuestro pastor y estoy hablando del pastor Jesucristo? ah porque el fundamento de nuestra relación con Dios es una vida de obediencia en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este mundo sino que renovemos el espíritu de nuestra mente para que comprobemos que cuál es la voluntad de ese Padre que nos ama porque si lo amamos a Él necesitamos conocer esa voluntad y seguirla ¿amén? entonces este es el fundamento de entrada para hablar de lo que es ocuparse de su salvación si nos vamos a ocupar de nuestra salvación la vida cristiana depende de un fundamento de obediencia obediencia a lo que Dios espera de nosotros ¿amén? y hay un elemento más de esta obediencia que a veces se nos hace difícil el apóstol le dice yo estoy contento con ustedes porque ustedes obedecen esté ahí yo o no esté ahí yo digo que a la gente que tenía en los campos de concentración lo ponían a hacer tareas indeseables difíciles tortuosas pero ellos las hacían ¿por qué las hacían? porque ahí al lado de ellos había un guardia con un rifle que si ellos no lo hacían lo mataba ¿verdad? lamentablemente vemos muchos de nosotros que no caminamos hasta que el guardia nos empuja por el miedo del rifle y de la muerte pero el apóstol le dice a los filipenses les dice que ellos obedecían aún cuando él estaba ausente aunque él no los estuviera presionando ellos estaban obedeciendo y también sucede que cuando Dios nos nos manda a obedecer nos pide cosas que a veces no nos gustan es como como el el niño que la mamá dice ven a comer y tiene un hambre de tiburón y va corriendo a la mesa y cuando ve que son guandules con cebolla dice ay yo no como guandules y yo no como cebolla y se le quita el hambre en el señor muchas veces especialmente el buen mozo de Pedro cuando el señor decía tenemos que hacer esto él decía pero de ninguna manera señor no deje que eso pase así eso no puede ser así verdad y en una ocasión el señor dijo el que quiere ser mi discípulo tiene que comer mi sangre comer mi carne y beber mi sangre y que pasó se le desapareció el 90% del discipulado porque no siempre estamos dispuestos a lo que Dios pide y una de las cosas más difíciles es Pablo les está hablando a ellos como líder espiritual de ellos como padre espiritual de ellos y ustedes saben que hay gente que dice yo no creo en hombres yo nada más creo en Dios y suena muy bien excepto que hay momentos en que Dios te dice sométete a una autoridad como le dijo como dice en el libro de Hebreo obedezcan a sus dirigentes somésanse a ellos pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse pues el quejarse no le trae ningún provecho oh ahí se puso la cosa difícil por eso no queremos respetar los semáforos no respetamos al policía estos son los días donde la gente está atraída y celebra el romper las leyes el confrontar a las autoridades cuando la palabra dice que no hay autoridad sino la establecida por Dios y el que se opone a la autoridad se opone a Dios pero la lo lo interesante de la vida social ahora es romper con todos los parámetros con todo lo que está establecido yo sé que hay muchas cosas que son malas yo sé que nosotros los hombres hemos establecido muchas cosas malas y sería bueno cambiarlas si yo estoy totalmente de acuerdo pero el espíritu del mundo es un espíritu de violación a la ley es un espíritu de quebrantar y de quitarse las autoridades de encima si usted va al salmo capítulo 2 dice que los reyes de la tierra se juntan diciendo vamos a quitarnos a Dios de encima que ni él ni su hijo nos gobiernen que nosotros podamos vivir como nosotros somos libres vea el salmo 2 para que lo entiendan la rebelión es una cosa terrible por eso Pablo le decía a los tesalonicenses saben ustedes que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos los hemos animado consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria hay una relación que tiene que haber hay una responsabilidad pero en resumen el fundamento del propósito general de la vida está sobre la base de una vida de obediencia a Dios ustedes pueden ver en casi todos los caracteres bíblicos a Danieva Dios le dijo lo que tenían que hacer y lo que no debían hacer a Abraham le dijo lo que debía de hacer sal de tu tierra de tu parentela a Moisés también le dijo ven yo quiero que tú vayas al Egipto y donde faraón hay esa relación de obediencia de dependencia de Dios y Jesucristo fue el mejor ejemplo diciendo yo estoy aquí porque el padre me envió y las palabras que yo les digo no son mías sino del padre que me envió ven el fundamento de la vida cristiana depende de un de una obediencia al padre celestial bien empezamos por ahí este es el fundamento ahora entonces cuál es la vida normal la inspiración y lo que el apóstol nos dice en el primer verso que leímos el verso 12 mis queridos hermanos como han obedecido siempre partiendo de una base de obediencia no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia cuál es el mandato lleven a cabo su salvación con temor y temblor lleven a cabo su salvación con temor y temblor y de inmediato surge una necesidad de aclarar el concepto la realidad tengo que decir que no se trata de ganar mi salvación de eso no es que está hablando allí les está hablando a los hijos de Dios les está hablando a los creyentes en Filipos aquellos que son ciudadanos del cielo no les está hablando de que se ganen su salvación y nosotros sabemos que el mismo apóstol Pablo cuando entrenaba a Tito uno de sus discípulos les dijo que Dios nos salvó no por nuestras propias obras de justicia o sea que yo por más cosas buenas que yo haga Dios no me salva por eso sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo o sea Dios hace una obra en Efesios 2 dice que somos salvos por por gracia es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe verdad que sí entonces cuando él está diciendo lleven a cabo su salvación él no está diciendo gánense la salvación no él está hablando no de cómo se gana sino de cómo se vive la salvación estamos de acuerdo de eso es lo que se está hablando cómo vivimos como gente salvada cómo aquellos que tienen el fundamento de una vida de obediencia a Dios llevan eso a la práctica con el propósito general de la vida y de ahí mismo de esa escritura vamos a sacar unos puntos que nos van a ayudar a perfilar a cómo es esa vida estamos de acuerdo pero ya entendimos que no es a ganarme la salvación la salvación Dios me la dio en Cristo Jesús y yo solamente tengo que creerle amén entonces cómo se debe ocupar una persona salvada estamos para ocuparnos de acuerdo con nuestra nueva naturaleza de salvados y el fundamento principal cuál es obediencia a nuestro Padre celestial cómo nos enseñó a orar Jesucristo que estás en los cielos sea tu nombre venga a tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo venga a tu reino hágase tu voluntad es una vida fundamentada en la voluntad del Padre en nuestra obediencia a nuestro Padre celestial ahora vamos a ponerle nombres y apellidos en detalles más concretos ok y para ello vamos a ir al texto número uno lo primero que quiero decir que es por lo mismo que dice el verso 12 es que tenemos que tomar la iniciativa que quiero decir con esto que no sea un asunto de presión no sea un asunto de un guardia detrás de mi espalda todo el momento y dándome empujones para que yo haga lo que Dios quiere sino que obedezcamos siempre en presencia y en ausencia como dice el apóstol como han obedecido siempre ellos tomaban sus propias iniciativas inspirados por el evangelio no tenían que esperar que el apóstol le mandara un boche por carta bueno perdónenme tengo que traducir esa palabra verdad en santo domingo dicen boche le dicen arrugón pero en otras palabras más es formales es una reprensión verbal por la razón que fuera ok una reprensión verbal entonces no cuando venimos al señor sabemos que tenemos que crecer en nuestra relación con Dios que nos van a decir de una vez que tenemos que aprender a orar que tenemos que aprender lo que dice su palabra porque un discípulo es uno que aprende lo que Jesús ha enseñado y para esas cosas no tiene que el factor asignarte tres perros doberman para que tú salgas corriendo a hacerlo tenemos tenemos que desear como dice como niños la leche espiritual tenemos que desear agradar a mi padre celestial como los niños chiquitos que te ven haciendo las cosas y después ellos las están repitiendo así tenemos que traducir nosotros con el padre celestial cuando vemos una foto de él en la biblia y no y no digo una foto dibujada pero una foto explicada tenemos que tomar la iniciativa no tenemos que esperar que venga alguien y nos dé un cocotazo muévete muchacho amén siempre han obedecido le dijo Pablo a los filipenses no tenían que esperar una reprensión para darle seguimiento a su vida espiritual no debemos luchar por nuestro desarrollo solo cuando nos empujan tenemos que habemos alguna gente que solamente oramos cuando comemos si nos acordamos y si por casualidad caí en un culto que era el culto de oración pues ya no me queda de otra no tenemos que tener iniciativa escuchamos la palabra palabra de Dios ¿sabes lo que significa la expresión que decía Jesús el que tiene oídos para oír? ¿sabes lo que significa eso? lo que significa es si te vas a llevar de lo que te estoy diciendo aquí está ¿ves? si te vas a llevar si lo vas a usar ahí lo tienes pero de lo contrario ni hablar entonces tomar la iniciativa obedecer aunque no te estén presionando número dos dice que Dios es la fuente de nuestra inspiración el versículo trece dice que es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad y ahí te tengo que recordar que la diferencia entre un creyente y un no creyente es la participación de Dios en su vida no es el título que tenga no es la religión a la que pertenezca sino cuánto Dios cuánto yo camino con Dios cuánto Dios está en mi vida amén entonces Dios es la fuente de nuestra inspiración porque Dios quiere es que lo hago porque Dios lo dijo es que lo hago porque Dios lo espera es que lo procuro lo aprendo y hago la diligencia amén recuerden si Dios participa Dios resuelve punto número 3 es tener cuidado de lo que hablamos cómo es la vida cómo nos ocupamos de nuestra salvación tenga cuidado con la coloradita que tiene dentro de la boca el verso 14 dice háganlo todo sin quejas ni contiendas sin quejas ni contiendas ¿qué quiere decir eso? bueno les voy a decir este es un un mandamiento es una ordenanza negativa no hagan esto no quejas no contiendas quiero decirle que si hay otras otra de esas verdades que afectan la generalidad de la vida es que la lengua es poderosísima hay que tener cuidado como se usa ok es como cuando usted usa uno uno de esos tractores grandes un brazo grandote y una cucharota ¿qué pasa? tenga cuidado porque si toca un poquito cualquier cosa con esa cuchara rompe cualquier cosa si fuera chiquito no importa lo más que puede hacer es rayarle pero cuando usted tiene mucha fuerza esa fuerza puede hacer mucho daño puede hacer mucho bien el apóstol santiago en el capítulo 3 y verso 6 de su carta dice que la lengua es un fuego un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida ve como es la cosa hay cosas que usted hace con un brazo que no hace con el otro pero la lengua tiene el problema de que donde ella se mete ella se lo lleva todo por eso se le compara con con el timón de un barco aparte una parte chiquitica del barco pero decide donde va todo el barco entiende eso entonces santiago lo dice claro prende fuego a todo el curso de la vida hay mucha gente que puede tener buen corazón que puede ser muy inteligente y quizás tenga hasta una carrera profesional pero la lengua no lo deja avanzar y ahora hay muchas formas de usar la lengua porque por facebook como quien dice usted está usando la lengua y dice la palabra que usted puede estar pegándole fuego al curso de la vida entonces algo que tiene que ver con todo el propósito de la vida es mire como habla por eso hay muchas recomendaciones un día de esto vamos a hacer un taller para hablar de la lengua y usted verá que tanto hay que hablar de ella y que tanto miedo debíamos detenerle debemos de tener cuidado con lo que hablamos no debemos debemos vivir sin queja ni contienda dice dice el apóstol a los filipenses toma iniciativa que Dios sea tu motivación y ten mucho cuidado como usas tu lengua punto número cuatro el mundo está corrompido pero tú tienes que ser diferente yo tengo que ser diferente yo no sé quien tiene duda de que el mundo está corrompido el versículo 15 lo dice de esta manera para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada cada vez más a mí es una realidad de siempre pero en estos tiempos mi Dios es realmente evidente que estamos torcidos y depravados no es cometiendo errores que estamos no estamos siendo maliciosos y estamos siendo viciosos de manera consciente y estamos destruyendo nuestras vidas con la corrupción entonces la palabra nos dice que no debemos amordarnos al mundo si quieres vivir la vida llevando a cabo tu salvación viviendo de acuerdo a la realidad de tu salvación tienes que ser santa tienes que ser santo tienes que no dejarte llevar de lo que el mundo está haciendo estamos de acuerdo eso significa que dos o tres se van a incomodar contigo por no decir mucho usted se va a encontrar con toda clase de situación y de con toda clase de enemigos gratuitos simplemente porque usted cree en Dios simplemente porque usted quiere hacer las cosas bien hay gente que lo va a rechazar hay gente que le va a meter un pie para que se caiga alguna gente llama eso enemigos gratuitos verdad pero como tú llevas a cabo tu salvación como tú vives tu salvación tú tienes que vivirla escapando de la corrupción del mundo no es la primera vez que se los digo desde este púlpito el de los versos 15 y 16 habla de de en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida fíjense como nos dice ahí como es que nosotros podemos llegar a ser intachables y puros en un mundo corrompido y ese es mi quinto punto es que tenemos que mantener en alto la palabra de vida otras versiones la versión en inglés dice que que tenemos que aferrarnos de manera firme a la palabra de vida es es clavarle las uñas a esas palabras para que nada me saque de ahí entiendes eso porque usted si nosotros nos vamos a como el mundo resuelve las cosas hacemos un un contexto un un como se llama un concurso de popularidad y el más popular gana pero no el señor dice para que puedas vencer la corrupción de este mundo tienes que firmemente aferrarte a mi palabra firmemente y hermanos yo tengo ya unos añitos yo me convertí en el 76 en tres años que va a ser eso 50 años no no yo creo que estoy mal espérate me voy a beber un traquito de agua de 76 al 2006 son 30 años ¿verdad? y al 2023 son 17 años más son 47 años que me convertí en esos 47 años he podido entender la gran necesidad que uno tiene de la palabra de Dios la palabra de Dios te va a quitar el forro de quien tú eras y te va a dar un nuevo cuerpo te va a dar una nueva figura te va a dar una nueva persona en Efesios el apóstol dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a deseos engañosos saben que yo decía que yo era muy buena gente y saben que los vecinos míos decían que yo era un buen muchacho ese hijo doña Mary es un muchachito muy bueno y yo daba clase de deporte a los niños de 8 años hasta 12 13 14 le daba a los niños del barrio y a las chicas más o menos de esa misma edad le daba bolivor porque yo practicaba esas cosas en la escuela yo era del equipo de la escuela y me gustaba todo eso y entonces ellos ponían su confianza en mí yo era un muchachito jovencito de 16 años ese hijo de doña Mary que bueno era así que cuando un día a mí me dijeron que yo era pecador yo dije yo y que yo que yo hago malo mira yo le decía porque uno de una vez suelta un concepto que uno no sabe ni de donde lo sacó yo dije pero mira yo ni bebo yo ni fumo yo no mato yo no robo ¿de qué es que me voy a arrepentir? y para no hacer una historia de una película de horror aquí en el púlpito hoy no les voy a decir qué pasó cuando me convertí Dios me dijo tú tú dices que tú eras buena gente tú te acuerdas de este momento de tu vida E A U se sabe de ese momento que a uno se le acaban las palabras ¿verdad? y tú y tú no dices que tú no eras pecador E A es así serio cosas vergonzosas cosas terribles que uno a veces ha acusado gente que hacen la mitad de eso y uno lo hace el doble hay que mantener en alto la palabra de Dios dice en el libro de creo que en el libro de los salmos que con que guardará el justo su camino con que limpiará el justo el joven su camino y es con guardar tu palabra hay que aferrarse a la palabra de Dios por eso damos clases a las a las a las once y cuarenta y cinco y no solamente a esa hora sino que a cada rato hacemos campañas de estudiar de esto de estudiar damos talleres vamos a seguir haciendo eso estamos preparando algo para las madres ahorita se le van a hablar porque tenemos que hablar de cómo educamos a nuestros niños de qué necesitamos las mujeres que necesitan los hombres que necesitamos hay que hacer una estructura fuerte fundamentada en la palabra de Dios porque no hay hombre suficientemente sabio para darnos la seguridad y la salvación empezando ahí lo tiene en el cuadro cómo se vive cuál es el propósito general de la vida cómo es que uno se ocupa de su salvación tome la iniciativa no sea vago no sea perezoso busque de Dios busque servir busque adorar enseña a sus hijos Dios es la fuente de inspiración la razón por la que tenemos que hacer la cosa y la fuerza para hacer las cosas están en Dios tenga mucho cuidado lo que habla la palabra de Dios dice que en el mucho hablar no falta pecado que es mejor hablar poco y escuchar mucho y Dios nos hizo con una sola boca y con dos oídos como quien dice habla la mitad de lo que oye ¿verdad? el mundo está corrompido pero tú no puedes ser parte de esa corrupción tú tienes que ser diferente yo tengo que ser diferente y que es lo que me va a ayudar a ser diferente abra de Dios tú necesitas tu Biblia en el teléfono en la computadora en la nevera en el baúl del carro donde quiera que puedas tenerla pero no simplemente para tener un amuleto porque eso como amuleto no funciona necesitamos que llegue aquí necesitamos tenerla en cuenta necesitamos usarla cuando tenemos que tomar decisiones necesitamos usarla para estructurar nuestras vidas y nuestras agendas así que vamos a terminar este mensaje de hoy yo les dije un punto básico el fundamento para entrar ahí en estos cinco puntos es una vida de obediencia a Dios ¿verdad que sí? y fíjense la otra asa de esa olla o sea la otra parte de esos fundamentos es enfocarse en el día de Cristo tú tienes que tener una visión hacia dónde vas mientras te ocupas de tu salvación y sabes para dónde que vamos vamos a un encuentro con nuestro salvador dice el apóstol Pablo en los versos 16 al 18 que tenemos que mantener en alto la palabra de vida así en el día de Cristo me sentiré satisfecho es ahí donde recibimos y saboreamos la recompensa en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo ven como es la cosa voy a obedecer a Dios esa es la ley general de mi vida quiero agradar a mi Padre celestial mientras voy de camino a mi encuentro con mi Salvador mientras caminamos en esta vida para el día de Cristo que para algunos nos puede llevar más rápido que para otros porque cuando nos vamos de aquí vamos a nuestro Señor el que resucitó de entre los muertos el que tiene la primicia de la vida y el que nos da esa vida a nosotros porque el que cree en él aunque esté muerto vivirá amén entonces ya hay una actitud diferente de nosotros al enfrentar el momento de la muerte pero el asunto es que vivimos para agradar a Dios para obedecerlo en camino a mi encuentro en camino al día de Cristo en camino al día en que voy a ver a mi Señor así es que uno se ocupa de su salvación así es que uno trabaja su salvación con temor y con temblor así es como usted puede estar tranquilo y decir lo que me pase a mí lo decide mi Padre Celestial se acuerdan cuando a Jesús lo querían intimidar y que yo puedo hacer esto contigo él le dijo tú no puedes hacer nada conmigo que mi Padre no te dejara hacer y si él decide que tú me des una pela pues bien dada está amén ocúpate de tu salvación con temor y con temblor una vida de obediencia en camino al cielo vamos a orar Padre bueno bendito sea tu nombre tu palabra es clara no tenemos que estar confundidos Señor y yo yo luego de explicar esto como el apóstol me alegro me alegro porque yo sé que no lo he dicho todo me alegro porque yo sé que ahí tú no lo has dicho todo que tu presencia Señor que la adoración a tu nombre nos da gozo nos aviva nos da fuerza que los milagros que tú haces en favor de tus hijos nos dan vitalidad y nos ayuda a cumplir tu obra aquí en la tierra y aún otros se salvan aún otros te reconocen aún las cosas que son imposibles para nosotros se cumplen por tu poder bendito sea tu nombre ayúdanos Señor a recordar que nuestra obediencia es nuestro amor a ti y ayúdanos Señor a recordar que nuestro destino final es un encuentro contigo por toda la eternidad danos entendimiento cumple tu propósito úsanos para la salvación de muchos glorifica tu nombre con tu pueblo estamos dispuestos en el nombre de Jesús amén y amén bien